Guardo para ti las cosas más bellas Pues guardián yo soy de inmensas haciendas y todo un bosque medra alrededor de mis dedos Pues yo, chica, soy el inventor del fuego Sé contar las gotas en los días de lluvia Y soy emperador en un castillo de arena ¿Será porque yo sé cómo guardar un secreto? Que yo, chica, soy el inventor del fuego Y quiero revolcarme cada noche contigo Quiero que me robes el cepillo de dientes Quiero que lo digas cada vez que lo pienses Pero a compartir tu piel me niegó Dos cuchillas brillan cada vez que me miras Y solamente pienso en habitar tus caderas ¿Será porque conozco la canción del hielo? Yo, chica, soy el inventor del fuego Y quiero que te pierdas un ratito conmigo Me niegó, quiero que me busques cuando busques consuelo Y quiero que me encuentres cuando quieras sexo Pero a compartir tu piel me niegó Me niegó, me niegó 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 Me ¡Gracias!